Intenté huir de la miseria Del hombre y la guerra, del miedo a vivir Y cruce el mar a la deriva Con la esperanza de sobrevivir Muchos morirán desamparados Amontonados se ahogarán Pocos llegarán descalzos y heridos Sin documentos, sin identidad Y volver a nacer De mis cenizas la libertad Y volver a nacer En esta tierra respiro la paz Gran precio ya pagué Dolor tatuado en mi triste mirada Mi orgullo tragué En la soledad De ser repudiado Desconsolado Hoy rompo a llorar Y volver a nacer De mis cenizas la libertad Y volver a nacer En esta tierra respiro la paz Antepasados míos De mis manos Manos de sangre Metisteis la fuerza Para partir Y por los que murieron En la travesía En la travesía En la travesía En su memoria Voy a seguir Y volver a nacer Y volver a nacer Y volver a nacer De mis cenizas la libertad Y volver a nacer Y volver a nacer En esta tierra respiro la paz Quiero la paz y volver a nacer Mis felices, la libertad y volver a nacer De esta tierra en paz La libertad y volver a nacer De esta tierra en paz La libertad y volver a nacer